Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo, un espacio para celebrar la diversidad y la tolerancia hacia las personas en Canarias Orgullosa. La cultura es el motor y a la vez el reflejo de los grandes cambios en la historia de la humanidad. Y después, la realidad de los pueblos de las islas a través de sus relatos populares en Canarias de Leyenda. Televisión Canaria.